¡Ock, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A Smash or Pass de Ander. Ayer hablé con Ander, le dije que tenía que hacer Smash or Pass de los 898 y Ander lo ha hecho. O sea, esto es la cosa más random que he visto, que voy a ver en mi vida, la verdad. Ander, que no sabe los Pokémon, no sabe ni la mitad de la mitad de los Pokémon, va a hacer un Smash or Pass. ¿Qué significa esto, Smash or Pass? Bueno, pues no lo voy a decir. Vosotros ya lo sabéis, así que venga, vamos, Ander. ¡Oh, my God! Ander, vamos a ver. A ver qué me cuentas. ¡Oh, my God! Eso digo yo, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! A ver lo que Tara también te digo, porque lo mismo tarda 25 años. Nada, pero esto, es que esto no puede... O sea, salen 52... Salen 52 con... De momento no ha hecho ningún Smash. Vamos a verlo. Sincero, ¿ok, chicos? ¡Sé sincero, Ander, eh! Warthogel tiene 9.300 Smashes. ¡Holo! Esto se puede ver hasta... Esta página es la hostia, la de Pokésmash. Es la hostia, eh. Holy shit. 9.000 Smashes tiene Warthogel. Esto es acojonante. Gardevoir tiene más Smashes que pases, eh. Estoy seguro, segurísimo. No lo voy a parar, porque si no... Blasties tiene 12.000 Smashes. Puto Blastoise, eh. Cago, un Daddy. Metapod. Let's go. Butterfree. Whiddle. Kakuna. Es que si... No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Ander. A ver, Ander. Ander no se lo puede creer, eh. ¿Qué estoy haciendo, chicos? ¿Es la fiebre lo que me está afectando? Posiblemente. Es verdad que se había vacunado del COVID, eh. Ojo, Pikachu, eh. Oye, que Pikachu tiene 13.000. Esta página es maravillosa, tío. No he conocido esta página yo, eh. Esta página no existía cuando yo hice el Smash Bros, eh. Hostia, cuidado. Aquí se puede complicar, chicos. Ojo, Nido Queen, eh. No. Hostia, había mucho verde en el Nido Queen, eh. Uy, a este le han dado muchos smashes, estoy seguro. Yo también lo estoy. Míralo, 13.000. Madre mía. Oh, my God. Oh, my God. 10.000. Ojo, el Clefable, eh. Ninetales, amigo, Ninetales. Gua. ¡Dios, Ninetales! ¡No puede ser! ¿Qué es tu perro, tío? Hostia, el Ninetales. ¿Qué es tu? 29.000. No me lo puedo creer. Es que… No puede ser esto, chicos. Quiero ver el primer Smash. El primer Smash de Ander, tío. ¿Cómo le puedes dar Smash a alguno de estos? O sea, igual a alguno de la última generación que tiene forma de persona. Le das Smash a un Diglett. ¿Cómo que un perro respeta a nana que te hizo ganar en la Tuicu? Igual Diglett tiene smashes, eh. Igual Diglett tiene smashes a alguna pibita, eh. Cuidado, eh. Igual Diglett tiene smashes. Cuidado, eh. Es verdad, es verdad. Es un perro, pero coño, claro. Va a tener más de 10.000 smashes el Diglett, se lo digo. Lo que tiene. 9.000. ¿Y este? 10.000. No me lo puedo creer. Pero bueno… A peña le da a cualquier cosa, tío. El Ander, tío. Arcanine, cuidado, eh. Arcanine va a tener. ¡Dios! Nada, yo no puedo dar Smash, tío. No puedo dar Smash. Es mi infancia, es mi gente, tío. Smash. O sea, digo, pás. Pás, 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 pás. Pás, tío. Machoque, machoque. Machamp. Tío. 16.000. Ejo. Se vienen los Bellsprout, eh. A ver qué dice. A ver, eh… Bellsprout. Incitas a cosas con esa boca, pero… Pás, tío. Pás, tú también. Hostia, ha hecho pás al Whipping, Bele. Eh… Cuidado, eh. Cuidado con este, sí. Ah, pás, pás. ¿Cuál es el que menos tiene? El anterior igual, 2.000 solo, eh. ¿Qué le hacéis al puto Ponita? Rápidas 16.000, tío. Madre mía. 3.000, Magnemite. 3.000. Doduo. 3.000, Doduo. Dodrío. Dodrío. Sí. Cuidado. Se vienen las cositas. En el mar, la gente rollo Misty se complica. La gente rollo Misty. 4.000. 8.000. Como este tenga muchas, me rayo, la verdad. 5.000. Hombre, Mook, al revés, Skum. Se viene Cloyster, se viene Cloyster, chicos. A ver, es una concha, chicos. Concha es concha. No le ha dado ni uno todavía, eh. De la primera no le va a dar a nadie. Ojo, eh. Onix. Hypno. No sabe la historia de Hypno, yo creo, eh. Quiero ver si en el 100... Quiero ver en el 100 cuántos smashes lleva a Folabor, la verdad. No. Sí, pas, sí, pas, sí, pas. Parece un... 7. 7, 7. Sí, llevaba 7 algún puto problema, joder. 7. Y lleva 0, eh, Ander. Cuidado, eh. 7. Le ha dado a Bulpix. Le ha dado a Bulpix y a Ponita. Le ha tenido que dar. No me puedo creer esto, tío. A Perseal le di, ¿no? ¿A quién le di yo? ¿El primero quién fue? Smash. A Arbok. A Arbok. Le ha dado a la puta cabra. Ander, sé serio. Ander, sé serio, por favor. Sé serio. Y esto es por la falta de minitas, Keku. Oye, Hitmonchan. No nos está mirando bien, eh. No nos está mirando bien, chicos. El que menos tiene ahora mismo es Koffing. Wissing tiene menos que Koffing. ¡Dios! Pero Raidon, 8.000 smashes. Pero bueno. 10.000. Tangela, no puedes tener más de 5.000 o me rayo. 7.000, Tangela. Madre milf. Tiene su público. Esta Smilf tiene su público. Pero, pero, pero. Es que no puedo darle. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo darle, chicos, a nada. ¿Lo hace de los 898? Somos raritos, eh, chicos. No, 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 no. Mr. Mime, Ander. Chicho, a Starmie y a Staryu, le das más. Que os cuente ya por qué. Este tendrá muchas. Mr. Mime, yo le di no, creo, eh. Este tendrá. Mr. Mime es un no. Lo que dijo de la ducha Chicho en una llamada. Una puta pistola de agua, obviamente. ¡No! Vale, 5.000. 5.000 solo, eh. La gente se folla más a Scyther que a Mr. Mime. Lol. Lol. ¿Qué es este Chicho? No te rayes. Venga, Ander, por favor. Hostia. A mí esta me daba miedo, no es broma. A mí esta me daba miedo. Es verdad que Jinx, Jinx da un poco de miedo, eh. Es verdad. Mira, que flipas, tío. ¿Cuál será mi primer Smash, gente? Se la ha pensado, eh. ¿Por qué ha parado Magikarp? Ojo, Lapras, eh. Se ríe, se ríe, se ríe. De cara, es guapete Lapras, la verdad. 16.000. Se sabía. Dito se puede convertir en cualquier cosa. Ojo. Dito se puede convertir en cualquier cosa. Ojo, Dito, eh. Ojo, Dito. Dito le daría un sí. Se puede convertir en cualquier cosa, chicos. Se puede convertir en cualquier cosa. Inteligente. Inteligente. Inteligente, la verdad. Yo le di que no, Adito. No, pero luego le di que sí, eh. Me parece una habilidad... Claro, sería morada. Es el primero. La risa de Lander, tío. Es más. ¡Eh! ¡Madre la cantidad de smashes que tiene! Si casi no tiene pases. ¡25.000! Cabeza. Hostia, Eve. Eve, Eve. 14.000. Vaporeon. Ojo, Vaporeon, eh. La forma del agua. La forma del agua. La peli, tío. La forma del agua, literal. No, no es mi favorito. Hostia, puta. 22.000. Es que son perritos, tío. No puede ser. Es que es un zorrito. Es que son muy perritos, eh. Dito, al transformarse, mantiene la cara. Sería Megan Fox con los dos puntos. Y el arco de la cara de Dito. ¡Hostia! Oh, tía. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Megan Fox con los puntitos, tío. O sea, tendría la cara de cuando tú empiezas una ronda en el… Cuando empiezas una ronda en el Valorant, te haces la cara con el cuchillo, ¿no? Es literalmente… Tío, es que esto… Efectivamente. No puedo, es un perro, o sea… Y le dan 17.000. O Mastar. El que menos tiene es Koffing, eh. Koffing 2100, ¿no? Kabuto. Kabuto es el que menos tiene. ¡Articuno! ¿Por qué antes me ha dicho lo de Articuno Folagor? No, tío. Se ha acordado. Le ha dado Articuno. Se ha acordado, tío. 11.000. Eh, 11.000 Articunos, eh. No soy el único. Es que es un pollo, tío, cabrón. Dragonair es un… A ver, no le daría, pero… En plan, de figura, a mí es un Pokémon que me mola mucho. No para follármelo, obviamente, pero es un Pokémon… ¡Ander, diga verdad! ¡Dales más, Ander! ¡Dales más, Ander, por favor! Está muy guapo ese Pokémon, tío. Está muy guapo Dragonair. Es muy bonito, cabrones. Tío, chico, ahorita. Chico, ahorita ya tendría de colega, la verdad. Nada más. De colega. Me cae bien chicorita, no sé por qué, tío. Necesito ver más es más es de este tío, eh. Hay que escapar, tío. Es la verdad, coño. Totodile. Croconau. Feraligator. No gustan los cocodrilos, eh. Ojo Linun. Furret, perdón. Un furro, literal. 2.300. Un búho, una… ¿Cuántos me quedan? 2.000 la mariquita, eh. ¿Dónde voy? Eh, son 900, chicos. Voy a darle ritmo, eh. Dale ritmo, dale ritmo, dale ritmo. Dale ritmo, Ander, porque lo mismo nos tiramos de aquí 25 años, eh. No le puedes hacer que sí a nada. Quiero ver. Hemos visto antes que llevaba al menos 10 es más, o sea, que cuidado, eh. Cuidado, eh. El es más de momento ha sido adito. Es una oveja, por Dios. Por Dios, es una oveja. Anfaros, Anfaros. ¡Por Dios! Ojo, Velosom, eh. Se lo he imaginado. Lo mejor es la cara de… La cara ya de decir, bueno, puede que lo haga o puede que no, pero la cara, ¿sabes? Lleva falda, ¿no? Está como… Lleva falda, dice. ¿Cómo se llama este? ¿Quién es este? Velosom. 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 ¿Iba a buscar más fotos de Velosom? Tengo que verlo mejor, la verdad. ¿Está literalmente buscando a Velosom como si fuera una minita buscando su Instagram? ¿De verdad, chicos? ¿Está haciendo eso? No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer. ¿Está buscando el Instagram de Velosom, literalmente? ¿Cómo se busca? Ay, la madre que le parió. La madre que me parió, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ander, Velosom mide 15 centímetros, Ander. Velosom. Es por la ciencia, gente. Dice uno, Velosom, rule 34. No, por favor, no busquéis eso, eh. Muy pequeña, ¿no? Ah, ¿evoluciona de esto? Es broma, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Evoluciona de esto? Evoluciona de la típica niña fea de colegio que luego pasa a estar buena, ¿no? Un poco eso, ¿no? Es el concepto. Es el concepto. Holy shit. Solo por el glow up hay que darle smash, tío. ¡Ojo! Ha ido al gym, se lo ha currado. No es un glow up. Es un gloom up. Perdón. Ha cambiado el estilismo. Mira cómo ha pasado, tío. ¡Ja, ja! Es una persona con fuerza interior. ¡Ja, ja! Broma. ¡Toma, Smash! ¡10.000! Se sabía, se sabía, se sabía. Tío, a ver, te he quedado alguna por las gracias, coño. Es que estoy dando todo, ¿no? 2.700. Por las gracias, sí, sí. Esa puede ser el que menos, la lechuga, ¿eh? Un mono. Una semilla. 1.900, el que menos. Un zonker. Sanker. 1.900. Tiene más una libélula. Sí, la verdad que... ¡Ojo, Espeon, eh! ¡Ojo, Umbron, eh, Ander! El otro lo he pasado sin verlo. Estaba fijándome abajo. Pero claro, si lo elevásemos a... 90. 197. Pa' atrás, más, pa' atrás, más, pa' atrás, más, pa' atrás. Espera, que no le veis la cara. La cara es increíble. La cara es increíble. La cara es increíble. ¡Es más! ¡Qué chaval, tío, de verdad! ¡Qué chaval, tío! ¡Qué chaval, tío! Es que la anterior, yo creo que también le ha dado. ¡Es más! ¡Puto Ander, tío! ¡Puto Ander, tío! Se está riendo de mi literal, eh. ¡Oh, Dios! A ver... Normal, normal. Es normal. Es que hay que trascender que sea un perro, ¿sabes? O un gato. Es que, a ver... La gente nos... Esto es un puto viaje, chicos. O sea, por eso digo que tienes que hacer los 900 Pokémon. Porque es un viaje donde, cuando empiezas el viaje de Smash or Pass y lo terminas, eres una persona diferente. Es como, no sé, bautizarte o casarte. Eres una persona diferente cuando empiezas que cuando sales de aquí. Es un viaje, amigos, donde el destino hace que seas diferente a donde empiezas. Es así, tal cual. Es así. O sea, tú puedes empezar dando Pass a muchos Pokémon, a los primeros 200, pero tu mente ya se ha moldado a lo que es un Pokémon. Entonces, cuando ves un Pokémon que de primeras dirías, es Pass. O sea, dirías Pass, perdón. A lo mejor ya te lo planteas el Smash, ¿sabes? Te furrorizas, amigos. Son bichos bonitos, la verdad. Vale, seguimos. ¡Toma, míralo! ¡Smash! ¿Has visto? Empiezas a ver cosas, aparte del Pokémon 200, ¿eh? Empiezas a ver cosas. Chicos, Soledad 3, por favor. Foragor lleva 50. ¡1900, la concha! Es que aquí se ven peor, claro, porque están en píxeles. Claro, ¿no? Claro. Me gustan las góticas culonas. ¿Cómo lo supiste, tío? Hostia, ha dado dos sin querer. Bueno, era un puto… No, joder. Un pedobear, ¿eh? ¿Alguna vez alguien se habrá quemado el pito? En plan, en la playa. 2000. Hostia, ¿eh? 1400, 2400. 1800 es el que menos, una anchoa. ¡Ojo! ¡Es una anchoa! No me lo puedo creer. El puto pulpo tiene 5.000 likes, chicos. ¿Por qué existe esto, la verdad? ¿En qué mundo vivimos? Es la pregunta. O sea, no me lo puedo creer. Smash o bash. ¿Sabéis? Me vi la película el otro día, tío. De… De Facebook. Que salía ahí Mark Zuckerberg. Ah. El Facebook, antes de empezar Facebook… La red social, ¿no? La página web de mierda, de… Con fotos de la gente de su universidad. Hostia. En plan… Full pajero, ¿eh? Full pajero. Era un gilipollas. Y ahora pues es multimillonario. Sí. Bueno, está bien, ¿no? Es que ni siquiera era un Tinder. Era simplemente… Salían dos tías y tenías que elegir… Tenías que elegir… La que te gustaba. Joder, porque un poco… Un poco… El Tinder de la… De la… De la prehistoria, ¿no? Un poco. La idea de Facebook creo que se la robó a otros chavales, ¿no? No sé qué cojones… Roger Valo, seis meses. Muchas gracias por el Prime. Jonigpo, Jonigpo. ¡Paz! 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 Llevas solo tres, ¿eh? ¡Paz! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. ¡Paz! ¡Paz! Ocho mil personas se follarían a los legendarios, ¿eh? Suicún, Suicún. Vamos. 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 Míralo. Sabía que iba a ganar el verde ahí. O sea, yo también lo sabía. Sabía que iba a ganar. Sabía que iba a ganar. En los que dudo… Mola porque hay uno del chat que dice Suicún, sí, ¿eh? En plan, ¡eh! Suicún, cabrón. Cosas. Te la has saltado. Lo que pasa es que mi respeto por la raza humana… Si dudas, búscala en forma humana. ¿Cómo que búscala en forma humana? No lo hagas. No lo hagas. ¿Qué hay ahí? ¡Ander, no lo hagas, Ander! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Qué? ¡No lo hagas, Ander! No hay ninguna teta por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. ¡No existe este mundo! ¡Ay, Dios! Ander está descubriendo los furros, pero los furros Pokémon, ¿eh, chicos? Pero que lo hacen con las tres, tú. ¡Madre mía! ¡Qué locura, ¿no? ¡Ander, amigo! ¡Qué locura, ¿no? En base a lo que opinan otros fetichistas de pájaros, en fin, ocho meses. ¡Zim! ¡Cállate! ¡Cállate, Zim! ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¡Funtaku! ¿A quién está buscando, chicos? Es broma, es broma, gente. A Lugia, vale. Sabía que iba a ganar. Es que sabía que iba a ganar. Oye, como no tengan más de 8000 smashes, me pego un tiro. Es que lo sabía, chicos. ¡Tengo ojo! ¡Tengo ojo! Si dudo, es un pass, pero me da vergüenza. O sea, es un smash que me da vergüenza, chicos. Posiblemente. ¡Que tiene 6900 smashes solo! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Trekito, amigo! Blisky que le va a dar smash. A Blisky que le das más. A Blisky que le das más. Ya veréis. Pass, 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 pass. Hostia, no me acordaba de este Pokémon, tío. ¿Cómo? No he dicho nada, ¿vale? No, no he dicho nada, chicos. ¿Cómo? No he dicho nada yo, ¿vale? ¿Mabois? ¿Cómo? Me gustan los pollos. Ese es el que menos, diría, ¿eh? Silcon. 1600 Silcon. El que menos de la historia. ¿Por qué me han salido dos? Ah, que son Pokémon diferentes. Silcon, Cascun. ¿Qué cojones? Hostia, Dustox igual es el que menos, ¿eh? Claro, porque ahora hay menos pasos, ¿no? O sea, menos votos, me refiero. Menos votos. Ludicolo, ¿tendrá más de 5.000? Vale, la gente no está tan malita. Taylow. F Martin. Por los seis meses. Morfains, no juzgues. O sea, me ha metido Folagor en esta movida. No sé qué cojones está. Está la Morfains en su chat. Se viene Gardevoir. Se viene Gardevoir. Se viene Gardevoir, chicos. Se viene Gardevoir. Como no le da Smash a Gardevoir, miente. Si no le da Smash a Gardevoir, miente. Miente. Esta es mayor de edad. La siguiente, la siguiente. Es que ni se lo ha pensado, ¿eh, chicos? Ni se lo ha pensado. Dios, los smashes, loco. Hay que tener cuidado. Vale. Cuidado, ¿eh? Madre mía. La siguiente, la siguiente. Lleva 4, ¿eh? ¿Quién falta así tal? O sea, cuidado, ¿eh? Paz. Paz. El viaje de Ander, ¿eh, chicos? Paz. El viaje de Ander. Paz. 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 1.700. Paz. Paz. El del cati, tío. El del cati, tío. Oh, tía. Claro que es un gato, tío. Pero hay que hacer... Tienes que... Es el concepto. Es el concepto. Es el concepto. ¿Has visto? Ya está dentro del viaje, chicos. ¿Cómo se llama? Está dentro del viaje, nuestro amigo. ¿Existe esto de todos los Pokémon? Sí. Hostia, lo que acabo de ver. La gente está mal, ¿eh? La gente... Acabo de ver unas putas tetas. A ver, no sabe nada, pero es típico dibujo... Lo puedo enseñar, en verdad. Está tapado. Pero es dibujo de estos que dan asco. Madre mía, tío. No lo puedo poner ni en grande porque me da vergüenza, tío. Ander, hazlo. Ander, hazlo. Pero mirad este dibujo. Madre mía. Es que si lo pongo en grande... ¿Veis este dibujo? Ese dibujo, chicos. No lo voy a poner en grande. Ese dibujo, chicos. Pero lo estáis viendo, ¿no? Madre mía. El que está parpadeando. La gente está malita, ¿eh? La gente... Yo no sé cómo puede hacer estas cosas, la verdad. Es una locura. Sí, sinceramente no lo puedo comprender. Vale. Paz. 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 Le dios más al del cati. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Paz. 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 Nada, paz, paz. 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 ¿Pero quién le da 4.000 más es, tío? Claro, había en Pokémon que no conozco. Paz. Ojo, Rosalade. Paz. Ah, es de cuarta. Paz. Paz. 1.400. El Magikarp fake. El Magikarp fake. Ya, le paso a Rosalía, pero porque tiene una evolución más mayor, ¿no? Oh, se lo sabe, se lo sabe, ¿eh? Paz. Charpedo, es más. A ver, si te gustan los chicos malos, le das smash a Charpedo 100% y el que diga o la que diga lo contrario, miente. Ojo, ¿eh? 1.600. Paz. Esta es la de Rayquaza. Puede ser. Paz. ¿Qué pasa, Roger Palo? ¿Eh? Deberían hacer un smash orbas con Pokémon con formas humanas. Deberían. Pero el viaje de los 900 está bien, ¿eh? Barbuak, Whiskas. Claro, es que ahora los Pokémon que está viendo no los conoce, ¿no? Vale, yo esta generación sí que he jugado, ¿eh? 1.300, el que menos, Baltoi. El que menos, Baltoi. Cara, porque ya no hay tantos votos, ¿no? Vale, 1.200. Anoriz. Estás en la verga, cabrón. Milotic. Puto. Este Pokémon es muy bonito, cabrón. Este Pokémon es muy bonito. Ojo, cuidado, Milotic, ¿eh? Este Pokémon es muy bonito. Ojo, Milotic, ¿eh? A ver, por la ciencia. El Aden, tío, no me lo puedo creer. Lo va a hacer, lo va a hacer. Pero la peña. Pero la peña, tío, no me lo puedo creer. Lo va a hacer, tío. Mirad qué dibujos hacen inspirados. Ojo, Milotic, ¿eh? Ojo, Milotic, ¿eh? Se nos está yendo, ¿eh, Ander? Se nos fue, chicos. Se nos fue, Ander. No es pajas. Es para abstraerme de que es una serpiente. Es que, claro, si no, no tiene sentido. Es que si no, es un puto demente. Lo he escrito mal. ¿Qué he puesto? Ha puesto Milotic con Y. Milotic con Y, ¿sabes? La segunda ahí. Le va a dar es más. ¡Hombre! Estaba claro, Ander. Estaba claro. Ander ya no es el mismo que antes, chicos. Ya no es el mismo, ¿eh? Te da cuenta. Habría que veros a vosotros. O sea, Polagor, ¿por qué me ha hecho hacer esto, tío? Lo hago para que me invite a la siguiente Pixelmon. O sea, no lo hago. Sabía que iba a ganar, tío. La dos más a Absol, ¿eh? Paso. ¡Ojo, eh! Se le empieza a caer la careta a Ander, ¿eh, chicos? Se le empieza a caer la careta. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Se le empieza a caer la careta. Chica mala. No hay más que hablar. Ander se está reconvirtiendo. Claro que ganaba. Chicos, o sea, no me pongáis interrogaciones porque yo los que veo son los que ya ganan en la web. O sea, yo simplemente me sumo a la corriente. Claro, claro. No soy un loco. Loco sería si dices Smash en Clamper. Claro, claro. Dos mil personas están locas. Claro, claro. Pero bueno, estoy aquí. Ay, el Gorevis. Ay, Lutis, la puta madre. Loco no está ahí, coño. ¡Salamens! ¡Siete mil! ¡Siete mil salamenses! Alucino. ¡Paz! 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 ¡Ojo a los Rayquaz! ¡Ojo a los Latias, eh! ¡Ay, ay, 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 Latias! ¡Oh! Es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Muy volado, eh. Es que lo sabía, tío. Muy volado. Es que lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría que hacen esto son tíos. O sea, por eso Latias está en Smash. Sí, pero Latias está ahí también, eh. Cuidado, eh. Cuidado. A ver, si viste la peli de Latias, a Latias le das duro, eh. Contra el muro, y lo sabemos todos. ¡Yo no la vi! Y le doy contra el muro también, eh. Latias se transforma en chica. ¿Cómo? Lo va a mirar, lo va a mirar, chicos. En una peli. En una peli. ¡Es Bianca! ¿Qué dice? No, no, no. En la serie. ¿Cómo Bianca? No, 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 no. What the fuck? Es una pava. ¿Será un beso con Ash? ¡Opa! Está flipando, Lander, eh. Está en plan, no me puedo creer. ¿Eso es real? Ese frame. Ese frame es real de la peli, chicos. Yo es que no he visto la peli, eh. No me lo podría creer. ¿Este frame es real de la peli? ¿Sí? No me lo estoy creyendo. La madre que me parió. La madre que me parió. Hostias. Rayquaza. Ojo, Jirachi, eh. Jirachi. Ojo, Dioxys. Claro, ahora va a empezar a haber Pokémon que no conoce, chicos. Se va a empezar a partir los cojones. Un poco Flowelastic Girl, ¿no? ¡Ojo! No gana, eh. Es la primera que le odies más que no gana. Cuidado, eh. Es raro, sinceramente. La gente tiene miedo al éxito. Eh… Es la primera vez que me siento un loco, la verdad. Flowelastic Girl, chicos. La primera vez que me siento un loco. Me parece maravilloso esa definición de Dioxys, eh. Flowelastic Girl. Es la primera vez que me siento un loco, tío. Te gustan los tentáculos, eh, amigo. Hay que aceptar cada uno lo que es, ¿no? Es pequeñas cosillas tengo que tener. No puedo ser un hombre cuerdo, ¿no? A ver si creéis que vuestros streamers favoritos, que se pasan 10 horas peleando por píxeles, no tienen problemas mentales. Claro. Ojo, facts, eh. Muy facts, eso. Pero, desde luego, Kriketot. Claro, aquí cada uno tenemos nuestras cositas. ¿Cuánta gente ha follado Kriketot? 1.200 personas, no me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Ojo, Luxray. ¿Se viene? Este va a tener… 100%. Igual no muchas, porque es como valoril. Sí. ¡Dios! ¡10.000! Puta madre. El carisma atrae. Eh, escuchad, no ha mirado bien el Roserade. ¿Qué jones era eso? Roserade. Roserade. Roserade, amigo. Venga, ya. Claro. A ver. A ver. No me gusta el estilo de pelo, la verdad. Seguimos. Vale. Te lo compro. Ojo, cuando vea lo puni. Cuando vea lo puni, chicos, va a flipar, eh. Cuidado. ¿Será de las más? Dice Gepeto. Ahora el loco eres tú. Ya sabes lo que se siente, amigo. Ya sabes lo que se siente. Cuidado, eh. Cuidado. Sheldon. 400, gente. Solo queda la mitad. Bastiodon. Estos ya no los conozco. Estos ya no los conozco. Se viene. Vespiquin. Nah. Nah, esto es un pass. Es pass, es pass. Es pass esto, eh. Le va a darle... No me jodas. Ander, no me jodas. Le tengo que ver mejor. No me jodas. Uf, no. Qué mal rollo, tú. Pass. Vale, vale. Pass. 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 ¿Qué es esto? Pass. 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 Ahí va, Driflum. Driflum. Lo puní. ¡Ahora! Y ese bicho que acabo de ver, tío. Tremendo, Chad. ¿Qué cojones era eso, tío? Tremendo, Chad. Tremendo. Ha sido espectacular, eh. Tremendo el botón, eh. Ay. Espectacular, chicos. A ver, el que no das más ahí está mintiendo. Por supuesto. Está mintiendo y en su interior lo sabe. No pasa nada. Ya, claro, claro. Está mintiendo y en su interior lo sabe. Efectivamente. Efectivamente, amigos. Es una puta realidad eso. Una puta realidad. ¿Qué es esto? Ojo, eh. El Garchop. Pass. Pass. ¿Lucario? Pass. No way. La cantidad de lucarios que hay. What? Lo de los furros es verdad, eh. Busca Megalopuni. Qué pesado. Eres un puto pesado, tío. Madre de Dios. La madre que te parió. Qué pesado, tío. El del chat. Madre mía. Por ese Pokémon dirán peinar la coneja en Te lo resumo. Megalopuni. Megalopuni, eh. Va a mirar a Megalopuni. A mí Megalopuni no me gusta tanto, creo, eh. Creo. Es mejor la versión original. Rana sombría. Gracias por regalar la suscripción. Yo creo que sí, eh, chat. No lo sufres. Pass. Yeah. Hola, buenas noches. Pass. Disculpen la interrupción en este momento, Zeny, si les estoy molestando. Pass. Se requiere toda la ayuda posible. Pass. Lopuni es mejor que Megalopuni, chicos, 100%. Los Vengadores se han reunido. Corto y cambio. Pass. Pass. Snobber. Pass. Ah, vale. Pensaba que estaba mirando a Weaville. Pero estoy decidiendo a qué Pokémon me follo. Tío, ¿tú te crees que me importa un Pixel? Me importa un conjunto de los Pixels. ¿Tú crees que me importan los Pixels? Estoy mirando a ver a qué me follo, tío. A ver a qué Pokémon me follo, tío. Pass. Por favor, tío. Déjame en paz, ¿sabes? Pass. Déjame en paz. Ni Vengadores ni hostias. Pass. Ay, Dios. Va por la cuarta todavía. Es que coño son, tío. Toma X, cabrón. Joder, tengo un problema con los voladores, ¿eh? Me acabo de dar cuenta, chicos. Lifheon. Es eso de Vaporeon y demás. Esto existe. Sí. Y Glaceon también, amigo. Lo veo muy debilucho. Glaceon. ¡Oh! La das más a Glaceon, chicos. Pass. Pass. Se ha reconvertido definitivamente. Se ha reconvertido definitivamente. Gallade. Ya está, ya le sabe, chicos. Gallade. Ya le sabe, chicos. ¿Va a mirar a Galate? A ver, Galate tendrá poco porque es como rollo versión hombre, ¿no? De Gardevoir. Ah, es de... Ah, es de esta. Sí, amigo, sí. Ah. ¡Toma! ¡Oh, soy un loco! Es un loco, chicos. Tiene pito. Es macho. Siempre es macho ese muñeco. Hostia, Ander. Siempre es macho. Hostia, Ander. Bueno, pues los tres juntos. Algo divertido, además. No pasa nada. Galate, Gardevoir y él, ¿no? El que menos es este. El puto Probopass. 1.300 smashes, chicos. Esto es increíble. ¿Qué es esto? Frostlass. ¿Cómo? ¡Madre mía! ¿10.000? Frostlass. Las evoluciones de Eevee en persona. Frostlass, amigo. Ander no lo entiende, ¿eh? Ander no lo entiende esto, ¿eh? Beso de tres. Le da... ¿Qué decís? Frostlass yo creo que le di, ¿eh, chicos? Yo creo que a Frostlass sí le di, ¿eh? 11 meses, Folita. Geatran. Regigia. Y Giratina, ¿no? Cresselia. Cresselia va a tener bastantes, te lo digo yo. No me puedo creer. Le ha dado smash a Cresselia, chicos. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh, tía. Le ha dado smash al puto Cresselia, chicos. Arceus, amigo. Hostia, Arceus gana. Ojo, Sirvain. O sea, Serperior, perdón. Arceus, sí. Serperior. Hostia, a este le hubiera dado smash. Oh. Le hubiera dado smash, chicos. Ahí está. Ahí está, amigos. Oshawo, Dewot. Paz. Samurot. Patrat. Paz. Paz. Ah, estos son los perros. Puros perros. Paz. Faltan faltas y top. Paz. Faltan bares todavía, eh. Paz. Ojo, Liepard, eh. Ya está reconvertido, chicos. ¿Has visto? Es un viaje. Del 1 al 800. Es un viaje donde eres una persona diferente. Si es que lo sabía, coño. Paz. Estaba claro. Estaba claro. No es un viaje, chicos. Paz. Cinderace también falta. Paz. Y el Gocitel, Primarina. Paz. Es verdad, es verdad. Faltan unos cuantos, eh. ¿Qué? Paz. Faltan unos cuantos. True, 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 true. Paz. Silveon. Paz. Ojo, Silveon, eh. Paz. Paz. Ojo, Silveon. Tiene carisma, pero más baloní. Paz. Paz. 1.200. Nadie quiere una piña. Es un chocho. No es una piña, es un chocho. Paz. 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 Madre mía, 7.000. Yo una viga. No me puedo creer esto. Paz. Lleva una viga, tío. Paz. Paz. Palpitout. Sismitout. Paz. Paz. La verdad es que los de la quinta son feotes, eh. Paz. Paz. No, no. ¡No! Va a mirar Livani, tío. Va a mirar Livani, tío. Va a mirar a Livani, chicos. Mira, mira qué cara tiene, tú. No, no puedo, no puedo. No, no puedo, no puedo. Cuidado Livani, eh. Cuidado Livani. No, no, no. Paz. Paz. Así está tu gata. Búscala en human form. Madre, los esmasas de Livani, eh. Es que aquí hay que taparlo porque puede salir una locura. ¿Qué va a buscar? ¿En dónde ha dicho? En human form. Es que, claro, a ver. ¿Qué dibujos son estos, tío? ¡Oh, my God! No. Ay, Dios. Venga, paz. 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 ¿Eh? Paz. ¿Cinco mil? Me está subiendo la fiebre. ¿A EscoliPede cinco mil? Hostia, Lilligan. Lilligan. Igual me tienes que sumar a otro. Lilligan. Buah, Lilligan de Hisui cien porcientamente, digo, eh. Nada, nada, nada. Me lo sumáis. Paz. Lilligan de Hisui, sí, eh. Nada, me lo sumáis. Paz. Qué guapo ese Pokémon. Usted está guapo, eh. Crocodile está guapo, eh. Crocodile se llama. Darmanitan. Esto no es asco. Paz. Maractus, what the fuck. ¿Cuatro mil personas de la Maractus? Paz. Paz. ¿Cuántos quedan? Estáis malitos, eh, chicos. Estáis malitos, eh. Hoy voy a soñar con el Paz. Los tentáculos, los perros y los gatos. Cof. Cofa. Cofra. Cofagrius. Cofagrius. Es un cofre egipcio maldito. Eh. Voy a ver Pokémon que no he visto nunca, creo. Carracosta. Terracosta. Diego Costa. Estos Pokémon no los he visto en mi puta vida. Y eso que es la quinta, eh. Zoroark. Zoroark. Ojo, eh. Ojo. Madre mía. Le ha das más a Zoroark, chicos. Está reconvertido definitivamente. Gocitel. 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 Ojo la cara, eh. Ojo la cara, eh. Lodo Smash. Ah, que la mayor es esta. Disculpe. Que la mayor es esta. Pensaba que era la evolución máxima. Eh. Oh, tía. Pues está. Me da un poco más de miedo, ¿no? Sí, ¿no? Un cociete. Pero bueno, si le he dado la anterior, pues… Pero me ha quedado la de dentro. Madre mía. Vale, en esa no estoy loco. Doble Smash. Doble Smash. En esa no estoy loco. No me lo puedo creer. Paz. 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 El cono del McDonald's. ¿Es un helado? ¿Un helado doble? Sí. Tú también le diste a Maractus. Calla, no sé nada. No sé nada. ¿Esta ganará? Yo estoy intentando pensar como la colmena. ¿Esta ganará el sí? No. Ni de puta coña, vamos. Ni de puta coña. Yo creo que esta gana el sí. Pero, pero, madre mía. ¡Paz! Pero, pero, Ander, pero, Ander. ¡900! Nadie le quiere. Paz. 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 Ander, hijo. Era por... ¡Ander! Paz. Ya está, Ander. Paz. 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 ¡Ferthorn! ¡Qué top, Ferthorn! Unos en... Unos engranajes, sí. ¿Qué son estos Pokémon, tío? Paz. 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 Chandelure. Paz. 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 Haxorus, ¿no? Ahora. Paz. Paz. No, pero hay gente que sí, ¿eh? Paz. 6.000 Smashes. Pero la gente, tío. Paz. Paz. La gente, tío. Paz. Paz. Hostia, el Stunfisk. ¡Mil personas dan al Stunfisk! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Minsao. Minsao. ¿Qué? ¿Qué, Ander? ¿Qué? Estaba clarísimo que le iba a dar a Smash. Estaba claro que le iba a dar al puto Smash. Se sabía. Paz. Paz. El Stunfisk. Paz. 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 Bufalán. Ruflet. Braviary. Paz. 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 Mandibus. Paz. Que tiene hasta el... Paz. Tiene hasta el... Paz. La mierda esta. El delineado de ojos. 3 por 1. Paz. 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 No, no. Joder. Paz. No, joder. Vale. Vinición bueno. Galen sí. Es más. Le iba a dar. Sabía que le iba a dar. Sabía. Sabía que le iba a dar. Sabía, lo sabía. Me siento mejor estando en un grupo. Paz. Paz. ¿Qué es esto? Reshiram. Reshiram. Buen legendario Reshiram, eh. No lo conocía este tampoco, eh. No es mi estilo. 9000 personas dan a Reshiram, pero estamos flipando. Estamos flipando. Paz. ¿Qué Pokémon son estos, tío? Queldeo. ¿Cuál es tu edad? Estaba claro que Meloeta iba a estar, eh. Estaba claro, chicos, que Meloeta iba a estar aquí, eh. Es vieja. Meloeta Aria. Claro, hay dos Meloetas, ¿no? Meloeta Aria. No, 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 no. Pueden salir cosas ahí, eh. Es gamer. Es gamer, sí. Podemos echar dúo. Vale. Paz. No me lo puedo creer, tío. Vale, sexta generación, eh. Paz. ¿Quién es, tío? Paz. Paz. Ojo, eh. Del Fox. Paz. Del Fox. Hoy, my fucking God. Leado es más. Leado es más. No tengo mis dudas aquí, la verdad. Habrá Ixen, chicos. Esto sí que ha sido sorpresa esto, eh. Es una evolución, tiene que ser. Lo siento. Doble es más, eh. Eh, paz. Paz. ¿Graninja? ¿Graninja? Paz. No, no, no. Paz. 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 ¿Desde esta generación, quién puede dar paz? ¿A quién puede dar es más, perdón? Paz. ¿A quién puede, Chad? Paz. 800 personas se follarían a Scatterbook. Paz. Silveon. Paz. Paz. Florges. No. ¿Qué es esto? Paz. Paz. Hoy. Hoy, Florges. ¿Qué te digo? Hoy, Florges, chicos. ¿A Florges sí? Hostia. Le va a dar es más. Paz. Se sabía. Se sabía. ¿Qué más? Paz. Paz. Furfrou. Paz. Paz. Que busque a Rulet34 ni de coña. Está desatado ya, chicos. Paz. Se fue hasta Adoblade. Hasta Adoblade, chicos. Paz. 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 Malamar. Paz. Se viene Silveon, ¿eh? Viene Silveon ya. Paz. Paz. Dragalgue, madre mía. Paz. 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 Hostia, qué guapo. Hay un puto dinosaurio. Hay un T-Rex. Sí, buenísimo. Está guapo, ¿eh? Paz. Paz. Un cuello largo. Silveon. Estaba cantado, amigos. Muy cantado, ¿eh? Oh, Paz. Muy cantado, la verdad. Muy cantado esto. Me gustan las loquitas. Paz. 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 Silveon. Godra. Tío, es el clip. ¿No estáis los que estabais el día de el día del discurso aquel? Hay un clip. Joder, yo vi que tenía muchas visitas. Que decía, me gustan las loquitas. ¿Cómo lo supiste? Paz. 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 ¿Qué es ese Pokémon? Paz. Abaluch, feísimo. Hostia, qué guapo. Godra se puede culear, es verdad. Cherneas. Ojo, ¿eh? Paz. No se la pensé mucho, ¿eh? Pero esto es de qué... Paz. No está tan enfermo, ¿eh? Paz. Paz. Uy. Paz. 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 Todavía queda inicial. Paz. Séptima. Paz. 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 Ojo, Primarina, ¿eh? Paz. Primarina. Paz. Paz. No falla, chicos. Si es que no falla, tío. Si es que no falla, tío. Paz. No falla, es algo que es imposible. No falla, chicos. Es lo que hay, ¿no? Paz. 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 No falla, es espectacular. ¿Qué es esto? ¿Es una batería? Paz. Posiblemente esta sea una representación de lo que pasa por las noches de fiesta. Cada Pokémon es una copa más. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Paz. 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 Ah, vale. Paz. Paz. Yo ya no me acuerdo ni a lo que dije y a lo que no dije. O sea, no me acuerdo, chicos. Paz. 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 Arakwanit. Guapísimo Arakwanit, ¿eh? Paso. Lurantis, ¿vas a mirarlo? Va a mirar a Lurantis, tío. Me da toque que primero escriba el nombre y luego borre, ¿eh? Me da muy toque. ¿Chor le ha puesto en el chat? Sí, sí, sí. Esto es un es más. Es un es más. Paz. No, bueno. Bueno, bueno. No, pero al otro sí le va a dar, ¿eh? Al otro le va a dar seguro. Paz. Paz. Hostia, Salasel, ¿eh? Paz. Paz. Salasel, ¿eh? No, ¿qué? Paz. Paz. Sarin, ahí está. No se lo piensa, amigos. Ahí está. Paz. Paz. Ese es Ander, amigos. Ese es Ander. Paz. Ese es Ander, chavales. Ahí está. Ahí lo tenéis. Orión. Era por los ocho meses. Ahí lo tenéis, amigos. De libro. Paz. 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 What is this Pokémon? Type nul. Paz. Paz. Es una mala traducción de código cero. Bueno, al revés, ¿no? Paz. Paz es una mala traducción de type nul, ¿no? Paz. 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 Paz sería como... Paz. 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 Tapu Lele. ¿Ha planteado Tapu Lele? Pabrón. Claro, le quieres quitar el caparazón. Paz, paz, paz. Tapu Lele y Tapu Bulu. Y Tapu Coco. Paz. Y Tapu Fini. Tapu Fini. Tapu Fini. Lo va a buscar también, ¿eh? Lo va a buscar el Tapu Fini, ¿eh? Tapu Fini. Lo va a buscar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es el mismo rollo, la verdad. Misma concha, ¿no? Si dudo es Smash. Ganamos. Paz. Paz. Sol Galeo. Paz. 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 Hostia, espérate, que faltan estos. ¿Qué es esto? Paz. Pero, Mosa. ¿Qué son estos Pokémon? Los Ultra Ends están flipando, chicos. Están flipando. ¡Ah! Fetima acaba de decir, este sí, ¿eh? ¡Este tiene actitud! ¡Mira qué mirada! Pero claro, es un cuerpo un poco extraño. Pero, oye, ¿qué es? ¿Por qué te votas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso, tío? ¿Por qué existe esto, tío? No, Paz. 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 Celestila. Cartana. Paz. 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 Vale, se viene ya, ¿eh? Paz. Poipol. Paz. El gatito, ¿no? Ahora. El gatito y ya, ¿no? Paz. Espérate, Staka Taka, Blaze Falon y ahora el gatito. Paz. Cera ahora y empieza la generación, ¿no? Paz. Paz. Meltan, Meltan y empieza. Paz. 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 Cinderace. Paz. Paz, 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 paz. Paz. A ver, es un futbolista. ¿Inteleon o juez? Paz. Paz. Vale. Paz. Bueno, 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 lo aguento bien, ¿eh? Paz. 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 Claudia. Gracias por los 13 meses. Paz. Yo creo que ya no le va a dar a nadie. Paz. Paz. Yo creo que no. Paz. 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 Hostia. Paz. 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 El gran dubu, el Matthew. Paz. Nada del dorado. Paz. Paz. Se va a quedar con 28, yo creo, ¿eh? Paz. 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 Ya está, ahí se queda. Paz. Quiero ver Jaterini porque después de Jaterini yo creo que no va a dar a nadie más. Paz. 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 Es verdad que la séptima generación es una generación bastante follable. Perdón. Y la octava no tanto, ¿eh? Paz. La octava no tanto, ¿eh? Paz. Paz. Es verdad que han sido 28 más 2. Que ha dicho que no, pero luego ha dicho que sí. Paz. Paz. Jaterini. Paz. Se ha parado, ¿eh? Se ha parado, chicos. Ojo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una matrioshka. Paz. La idea Paz. Smash. No, Paz. 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 Cercar. Cursor. Paz. Hostia, yo pensé que Cursor era de séptima. Paz. Sir Fetch. Guapo. Paz. Paz. Mr. Rhyme. Mr. Rhyme. Esto no los conocía, tío. Paz. Paz. ¿En serio hay 7.000 personas que se follarían a una puta tarta? Paz. La madre que me parió. Paz. La madre que lo parió. Ojo, cuidado, ¿eh? Dracozolt. Arctozolt. Paz. No, Dracobis no, hombre. Paz. Paz. Hola, Folita. Un año ya. Paz. Hace un par de días termine una relación de 6 años y verte me anima un poco. Ah, por cierto, almohadillate, Amnoa. ¡Camilo! Un abrazo bien grande, coño. Soldado caído. Paz. Estamos contigo. Paz. Estamos contigo, Mapua. Paz. Sadge. Paz. 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 Le queda ya nada, chicos. Paz. Se va a quedar en 30 números. Paz. 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 30, ¿eh? Paz. Y paz. Paz. Yo ahora degenerate. Solo dime si sí. O si no. Foladroga, foladroga, foladroga. ¿Qué? ¿Qué suena? Es que susto me ha dado, coño. Congratulations. ¿Qué es esto? Todos los smashes. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hostias. Oye, muy tocho, ¿eh? El último Tapu Fini, ¿eh? Nada, Ander. Un puto grande, ¿qué querés que te diga? Un puto grande. Una hora de vídeo de OK, chavales. Me cago en la puta, Ander. Yo tardé 25 minutos. La madre que le parió.